también el nombre del señor Juan Raúl Menés Estaco, colega mío tantísimos años, colega mío amigo de amigos en mil jornadas, quiero también agradecer a él en presencia de su distribuido hijo, quien va a representar precisamente para poder recibir este simbólico reconocimiento de amistad profunda, para tu señor padre, mis felicitaciones y también cuyo texto que es donde dice, señor Juan Raúl Menés Estaco, recibe tu reconocimiento por su labor compromiso, porque siempre estuviste y estás plenamente identificado con esta labor, que Dios te bendiga y te ilumine tu mente y tu corazón, los deseo de APROMEC 19, 2019, 2020, le va a entregar el señor presidente Persia Leaga unas cuantas palabras. Muy buenas tardes, socios de APROMEC, distinguida clientela, junta directiva, invitados en especiales. En verdad, en nombre de la familia Meneses, agradecerle por este reconocimiento a mi señor padre. Mi padre, le mando muchos saludos a este gran mercado que ustedes saben, con mucho esfuerzo y dedicación e integridad, mi padre forjó este mercado. A nombre de él, a nombre de la familia Meneses, muchas gracias, muchas gracias de corazón y que Dios, el Todopoderoso, que derrame muchas bendiciones a cada socio de este mercado y a la junta directiva, muchos éxito. Muchas gracias, a nombre de mi señor padre, Juan Meneses, TACO. Muchas gracias.